Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo activar las direcciones por voz en Maps de Apple. Si utilizáis la aplicación de los mapas de vuestro iPhone, la que viene instalada de Apple, y queréis que las direcciones os las diga por voz, porque por ejemplo estáis conduciendo y no podéis mirar la pantalla, os voy a enseñar cómo se hace. Bien, lo que vamos a comprobar primero de todo es que no tengamos el dispositivo en modo silencia. Una vez hayamos comprobado eso, nos meteremos dentro de la aplicación de mapas y seleccionaremos una dirección a la que queramos ir. Imaginemos que queremos ir aquí, a este colegio. Le daremos a ir y le daremos a ir. Bien, como veis, yo lo tenía en volumen y ahora lo he desactivado. Le tendréis que dar donde pone el altavoz este y mantener pulsado. Como veis, se nos va a poner en sonido. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.